El Consejo de Estado aplazó la audiencia que estaba programada para el pasado miércoles en contra de la elección del gobernador del Departamento de Caldas para el periodo 2016-2019. Una vez revisada la programación interna, no se encontró disponibilidad de ninguna sala para la fecha, por lo que ese despacho se ve obligado a aplazar la audiencia inicial hasta que se encuentre algún cupo, lo cual se decidirá a través del auto posterior, señaló la corporación en un nuevo auto en donde no se fija todavía cuándo se realizará la diligencia. En dicha audiencia se hará la fijación del litigio y la petición de pruebas por parte de los demandantes y la defensa del gobernador, quien está suspendido en el cargo luego que el Consejo de Estado decretara una medida cautelar. Echeverry fue suspendido el 10 de marzo de 2016 en decisión ratificada el 29 de agosto al estimar que la reelección inmediata de gobernadores está prohibida en el artículo 303 de la Constitución.